Señor, señor, hay gente riñendo en la calle. ¡Ayuda! Sosia es el que da voces. ¡La espada! Desgraciaba de mí, vuélvete a armar. Señor, no vayas a pelear contra quien lo conoces. Debo amparar a los míos, no me les maten, son solo los pajecicos. ¡No! ¡Calisto! 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 Señor. El pobrecillo no habla. Confesión. Mi señor y mi arrimo, desnocado.